Hola Michi Curioso, aquí Papi Gatito. ¿Crees que estás a salvo viendo este vídeo en esta bonita noche estrellada? Siento decirte que no del todo. Allá afuera, en las profundidades del espacio, hay cosas absolutamente terroríficas amenazando nuestra vida aparentemente tranquila aquí en la Tierra. Y hoy vamos a descubrirlas todas de menos a más, desde lo inquietante hasta lo absolutamente aterrador. Estas son 10 cosas terroríficas del universo. Empecemos nuestro viaje con algo que desafía incluso a los propios científicos, los agujeros negros. Imagina un punto en el espacio tan denso que nada, ni siquiera la luz, puede escapar de él. Un lugar donde las leyes de la física, tal y como las conocemos, dejan de tener sentido. Eso es un agujero negro. Pero lo verdaderamente aterrador no es solo su existencia, sino lo que te sucedería si cayeras en uno. Y hay uno relativamente cerca, en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo. Lo que pasaría sería que, mientras te acercas al horizonte de eventos, el punto de no retorno del agujero negro, el tiempo mismo comienza a distorsionarse. Para alguien que te vea desde fuera, parecería que te quedas congelado en el tiempo. Mientras que para ti, el universo entero empezaría a acelerarse infinitamente, hasta desaparecer. Y eso es solo al principio. Si logras traspasar ese horizonte de eventos, te espera algo llamado espaguetización. Bueno, tu cuerpo sería estirado como un fideo cósmico, por las fuerzas gravitacionales extremas. Suponiendo que caigas de pie, como un gatito, tus pies serían atraídos con mucha más fuerza que tu cabeza, estirándote, literalmente, hasta romperte en tus componentes más básicos. ¿Y si logras sobrevivir a esto? Bueno, la verdad es que si logras sobrevivir a esto, no sabemos qué te pasará porque nadie ha vuelto para contarlo. Pero los científicos hablan de la existencia de una singularidad. Un punto donde la materia es infinitamente densa y el espacio-tiempo se curva hasta el infinito. Recientemente incluso se ha dicho que estas singularidades podrían ser portales a otros universos. Pero eso es solo lenguaje técnico para decir que realmente no tenemos ni idea. Es un lugar anómalo donde las matemáticas fallan y nuestra comprensión del universo se desmorona por completo. Pero vayamos mucho más lejos en el cosmos, atendrémonos en las profundidades del universo. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse realmente inquietantes. Hablamos de los vacíos cósmicos. Imagina que despiertas un día y no hay absolutamente nada alrededor de ti. Sí, estás flotando en el universo, pero no hay estrellas, ni planetas, ni galaxias, ni rastro de nada. Solo oscuridad absoluta en todas direcciones. Eso es un vacío cósmico. Enormes regiones del universo donde no hay prácticamente nada. Y cuando digo enormes me quedo muy corto. El vacío de Pohotes, uno de los más grandes que existen, tiene un diámetro de 330 millones de años luz. Para que te hagas una idea, en su diámetro cabrían unas 3300 vías lácteas colocadas en fila. Pero el super vacío de Eridanus es aún más grande, casi el doble. Y está muy frío, a menos 270 grados centígrados. Lo curioso es que no está congelado, porque no hay nada que congelar, no hay materia. Es bastante inquietante. En un universo lleno de estrellas, planetas y galaxias, ¿cómo pueden existir estas zonas de nada absoluta? Es como si alguien hubiera borrado partes enteras del cosmos. Y lo peor no es eso, lo peor es que no sabemos exactamente por qué existen estos vacíos. Algunas teorías sugieren que podrían ser el resultado de enormes explosiones cósmicas en las épocas tempranas del universo. Otros piensan que podrían ser evidencia de universos paralelos que chocan con nuestro. Pero no lo sabemos. No sabemos por qué hay una nada. Y a veces, lo desconocido es lo más aterrador de todo. De vez en cuando, llegan a la Tierra misteriosos visitantes provenientes del espacio. Me refiero a los meteoritos. La mayoría son pequeños fragmentos de roca que se desintegran en la atmósfera y crean las bonitas estrellas fugaces que vemos en el cielo. Pero algunos llegan a impactar sobre la superficie del planeta. Uno de los casos más conocidos es el evento de Chicxulub hace unos 66 millones de años cuando un meteorito de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en la península de Yucatán en México. Este impacto generó una explosión equivalente a miles de millones de bombas atómicas provocando incendios, el enfriamiento global del planeta y finalmente la extinción de los dinosaurios. Otro caso es el de Tunguska en Siberia, ocurrido en 1908, donde una explosión devastó unos 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Aunque el meteorito nunca llegó a impactar, la explosión en el aire fue tan potente que derribó árboles y generó una onda expansiva que se sintió a cientos de kilómetros. En el año 2013, una roca relativamente pequeña explotó sobre Chelyabinsk, en Rusia, a una altitud de unos 30 kilómetros, liberando una energía equivalente a 35 bombas de Hiroshima. Dos minutos después, la onda expansiva llegó al suelo, dañando miles de edificios, rompiendo ventanas e hiriendo a unas 1.500 personas por los fragmentos de vidrio que volaban por los aires. Y aunque este tipo de eventos son raros y parezcan algo sacado de una película de Hollywood, los científicos saben que, en algún momento, puede ocurrir algo similar. La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? Hoy en día, existen programas de vigilancia que rastrean objetos cercanos a la Tierra, y algunas misiones espaciales han probado técnicas para desviar asteroides. En 2022, la misión DART de la NASA impactó intencionadamente en el asteroide Dimorphos y consiguió alterar su órbita. Fue un hito verdaderamente extraordinario, pero sería suficiente si un asteroide mucho más grande se acercase en dirección a la Tierra y no hubiera tiempo para segundas oportunidades. Otra curiosidad es que si te unas al canal como miembro, entras en una nueva dimensión del universo. Está científicamente comprobado. Ser Michivip te da acceso a contenido exclusivo, como este vídeo de curiosidades de Saturno, o este otro bastante embarazoso que grabé antes de ayer. Es totalmente opcional, y si no quieres no pasa nada, pero me ayuda mucho a seguir creando vídeos gratuitos, que siempre es mi principal objetivo en esta singularidad llamada Planeta Tierra. Muchos científicos han hablado de la necesidad de colonizar otros planetas para vivir en ellos y, a largo plazo, evitar un trágico final de la humanidad en la Tierra. Pero esto no es tan fácil como se pinta. Ni siquiera se trata de alcanzar la tecnología suficiente como para poder viajar a estos planetas, sino que el desafío principal es encontrar un planeta que no sea absolutamente hostil, que no resulte una pesadilla. Por ejemplo, Júpiter, nuestro vecino gigante. Este monstruo gaseoso es 1.300 veces más grande que la Tierra y está cubierto de tormentas muy violentas. Su famosa gran mancha roja es un huracán que ha estado rugiendo durante siglos y es lo suficientemente grande como para tragarse la Tierra entera. Pero ese es solo el comienzo. Hay planetas ahí fuera que hacen que Júpiter parezca un paraíso tropical. El llamado HD-1897-33B, por ejemplo, tiene un nombre muy poco amigable que le viene perfecto porque en este mundo alienígena literalmente llueve vidrio. Vientos huracanados de más de 8.700 kilómetros por hora arrastran fragmentos de vidrio por toda la atmósfera. Imagina estar ahí fuera. Serías desgarrado y cortado en pedazos en pocos segundos. También está Wasp-12B, por ejemplo. Su forma de huevo te puede parecer divertida, pero es un infierno andante. Se trata de un planeta que está siendo depurado por su propia estrella. Posee una temperatura tan infernal que su atmósfera se está escapando al espacio, creando una cola como la de un cometa a su paso. Pero el premio al planeta más infernal posiblemente se lo lleve K2-141B. La mitad de este mundo está cubierta por un océano de lava de unos 100 kilómetros de profundidad. La otra mitad experimenta temperaturas de 200 grados bajo cero. Los vientos soplan a velocidades supersónicas, vaporizando rocas y haciendo que lluevan piedras ardientes. Es literalmente el infierno hecho planeta. Y hablando de vida en otros planetas, llegamos a uno de los temas más aterradores y fascinantes del universo. Los alienígenas. Durante décadas, la cultura popular nos ha bombardeado con imágenes de extraterrestres, desde el adorable ET hasta los aterradores xenomorfos de alien. Las posibilidades de que existan seres de otros planetas siempre han fascinado a la humanidad. Pero la realidad podría ser aún más aterradora que la ficción. Primero, consideremos lo vasto que es el universo. Hay miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Y muchas de esas estrellas tienen planetas orbitando alrededor. Las posibilidades de que seamos la única forma de vida inteligente en todo ese espacio son astronómicamente bajas. Probablemente no somos los únicos. Pero si hay vida inteligente, hay fuera. Porque todavía no hemos contactado con nadie. Esta pregunta, conocida como la paradoja de Fermi, ha desconcertado a los científicos durante décadas. Algunas teorías son francamente inquietantes. ¿Y si hay una civilización super avanzada que está ahí fuera observándonos como si fuéramos animales en un zoológico cósmico? O peor aún, ¿y si existe algo que desconocemos que destruye automáticamente a cualquier civilización que alcanza cierto nivel de desarrollo tecnológico? Incluso si los alienígenas no fueran hostiles, el mero hecho de hacer contacto podría ser catastrófico. Nuestra mente humana no entendería la capacidad y la inteligencia de una civilización tan avanzada como para ser capaces de llegar hasta aquí. ¿Tú qué crees que es peor que estén ahí fuera observándonos sin hacer nada? ¿O que estén planeando destruirnos en secreto cuando lleguemos a cierto umbral tecnológico? Si los alienígenas representan el terror de lo desconocido, las explosiones de rayos gamma son el terror de lo conocido, pero imparable. Es el fin que no ves venir a tiempo para poder salvarte. Las explosiones de rayos gamma son las explosiones más poderosas que existen en el universo. Son tan intensas que liberan más energía en unos segundos de la que produciría el sol en toda su vida. Son capaces de esterilizar planetas enteros a distancias inimaginables. Por si fuera poco, estas explosiones viajan a la velocidad de la luz, lo que significa que el primer indicio de su existencia sería también el último. No habría advertencias, no habría ni siquiera tiempo para prepararse. En un instante, toda la vida en la Tierra simplemente dejaría de existir y no habría ningún búnker que te salvase. ¿Crees que es una posibilidad remota? Pues sí y no. Las explosiones de rayos gamma ocurren constantemente en el universo. Se estima que hay al menos una explosión de rayos gamma cada día. Pero claro, el universo es enorme y hasta ahora hemos tenido la suerte de que ninguna ha llegado lo suficientemente cerca como para afectarnos. Pero no hay garantía de que nuestra suerte vaya a continuar para siempre. Aunque para ser sincero contigo, ninguna de las posibilidades está a nuestro favor. Si no nos atacan las explosiones de rayos gamma, siempre tenemos la amenaza constante de nuestro propio sol. Esa bola de fuego que nos da la vida también tiene el potencial de causarnos un daño catastrófico. Me refiero a las tormentas solares. Y al contrario que con los rayos gamma, no sería la primera vez que nos enfrentásemos a esto. Déjame que te cuente sobre el infame evento Carrington. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo británico Richard Carrington observó una intensa llamarada solar. Lo que vino después fue la tormenta geomagnética más poderosa registrada en la Tierra. Se vieron auroras brillantes iluminando el cielo nocturno hasta en el Caribe. Hubo fallos en los sistemas de telégrafos de todo el mundo. Incluso algunos causaban descargas eléctricas a los operadores. Algunas estaciones incluso se incendiaron. Curiosamente, otros telégrafos funcionaban sin batería, utilizando solamente la energía de la aurora causada por la tormenta. En 1859 este evento fue más una curiosidad que una catástrofe. Pero imagínate si algo similar ocurriese hoy. Nuestra sociedad moderna depende completamente de la tecnología y de las redes eléctricas. Una tormenta solar masiva podría dejar fritos nuestros satélites, derribar redes eléctricas y sumir ciudades y continentes enteros en la oscuridad más absoluta durante meses. Sería devastadora y se cobrarían miles de vidas humanas. Piensa por ejemplo en los hospitales sin electricidad, en los GPS de los aviones. Incluso nos quedaríamos sin dinero porque nadie podría acceder a los bancos. Sin nada que perder y en completa oscuridad, los disturbios y el caos seguro que se apoderarían de las calles. Y lo más aterrador es que no tendríamos mucho tiempo para prepararnos. Desde que se detecta una llamarada en la superficie del sol hasta que la tormenta solar golpea la tierra, pueden pasar solamente unas 15 horas. ¿Qué puedes hacer en ese tiempo tan corto? ¿Realmente rezar? Hasta ahora hemos hablado de amenazas que, aunque absolutamente terroríficas, por lo menos son comprensibles. Pero ahora vamos a adentrarnos en territorio completamente existencial. Hablemos del fin del universo mismo. Los cosmólogos han propuesto varios escenarios para el fin de todo, pero dos de los más aterradores son el Big Freeze y el Big Rip. Empecemos suponiendo que el universo continúa expandiéndose para siempre. Las galaxias se alejan cada vez más unas de otras. Al final, las estrellas agotan todo su combustible y se apagan una a una. Los agujeros negros se evaporan. La misma materia se desintegra. Al final, el universo se convierte en un vasto océano de partículas subatómicas, flotando en la oscuridad eterna. Este es el Big Freeze, también conocido como muerte térmica del universo. Una muerte lenta y dolorosa. Pero el otro escenario que contemplan los científicos no es mucho mejor. En el Big Rip, la misteriosa energía oscura que está causando la expansión del universo se vuelve cada vez más poderosa. La expansión se acelera cada vez más hasta que literalmente desgarra el tejido espacio-tiempo. Aquí primero veríamos galaxias enteras siendo arrancadas del cielo. Luego, los sistemas solares se desintegrarían. Los planetas explotarían. En los últimos momentos, incluso los átomos mismos serían despedazados. Todo lo que existe sería reducido a la nada en los últimos momentos del cosmos. El escenario preferido, si se puede usar esta palabra, por los cosmólogos, es el del Big Freeze, porque concuerda mejor con las observaciones y con el comportamiento de la energía oscura. Sea como fuere, lo realmente inquietante de todo es pensar que el universo vaya a tener un final. El próximo fenómeno no es algo que puedas ver a través de un telescopio. No es una amenaza física que pueda destruir la Tierra. Es algo mucho más perturbador. La posibilidad de que nada de lo que conocemos sea real. La teoría de que vivimos en una simulación. Parece una locura, pero piénsalo por un momento. Todo lo que has conocido, los lugares que has visitado, las personas a las que has querido, todos los recuerdos que tienes, podrían ser solamente código en una computadora increíblemente avanzada. Sí, más o menos como en Matrix, solo que no es una película. Es absolutamente real. El físico Nick Bonstrom de la Universidad de Oxford lo planteó de esta manera. Si la tecnología sigue avanzando, al final será posible crear simulaciones indistinguibles de la realidad. Solo tienes que ver lo mucho que han avanzado los gráficos de los videojuegos en solamente 20 años. Y si llegasemos a crear simulaciones indistinguibles de la realidad, la probabilidad estadística sugiere que ya estaríamos viviendo en una de ellas. Después de todo, habría infinitas simulaciones y solo una realidad real. Si esto fuera cierto, surgirían muchas preguntas inquietantes. ¿Quién está ejecutando esa simulación? ¿Con qué propósito? ¿Y qué sucedería si deciden apagarla? O peor aún, ¿qué pasa si la simulación empieza a fallar y comenzamos a ver grietas en la realidad misma? Pero más allá de aves que se quedan congeladas en pleno vuelo y cosas que se duplican de la nada, mucho más aterrador sería encontrarnos con la verdad. Que no tenemos libre albedrío. Que somos solamente líneas de código en un programa sofisticado de una computadora avanzadísima. Y si fuera así, lamentablemente, nunca podríamos comprobarlo. Cualquier evidencia que encontremos podría ser parte de la simulación misma. Es una pesadilla existencial de la que no hay escape posible. Porque incluso si encontrásemos una manera de despertar, ¿cómo podríamos estar seguros de que no estamos simplemente en una capa más profunda de la simulación? Ya hemos visto planetas infernales, explosiones cósmicas y el mismo fin del cosmos, entre otras muchas cosas inquietantes. Pero hay algo que es, para mí, incluso más aterrador que cualquiera de estas cosas. Algo que no es un objeto o un evento, sino más bien un concepto. Y sí, simplemente estamos perdidos en el infinito. Piénsalo, la Tierra, nuestro hogar, es sólo un grano de arena en una playa infinita cósmica. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, con sus cientos de miles de millones de estrellas, es sólo una entre billones que existen en el universo observable. Y lo que podemos observar podría ser solamente una minúscula fracción de todo lo que existe. Matemáticamente, si todo lo que hay a nuestro alrededor es infinito, significaría que nosotros somos cero. Además, en toda esta vastedad del universo, podríamos estar completamente solos. O más triste aún, podría haber civilizaciones ahí fuera, y que nunca llegásemos a saberlo, porque el universo es un lugar simplemente demasiado grande. Es otra respuesta a la paradoja de Fermi de la que hablábamos antes. Puede ser que ninguna civilización haya contactado con nosotros, porque las distancias cósmicas son absolutamente insuperables. Cualquier civilización que haya existido, por ejemplo en nuestra galaxia, podría haber aparecido y desaparecido miles de millones de años antes que nosotros. Y cualquier otra que vaya a surgir, podría tardar eones en hacerlo. Pero aunque coincidiesen en el tiempo, podríamos encontrarnos demasiado lejos, para que ninguna sepa jamás de la existencia de la otra. Somos prácticamente cero en el contexto del universo, y estamos condenados a estar solos. Tienes una crisis existencial ya. Sin embargo, la Tierra es una canica azul maravillosa, como vimos en este vídeo que te dejo aquí abajo. Y yo estoy muy orgulloso de que formes parte de esta comunidad de Mitchis Curiosos. Muchas gracias a todos los MitchisBeat por apoyar el canal. Por ejemplo, a Pixel Warrior, Bout, Clemente Leiva, Rami el Gato Pro, Manuel Tim Bolton, Salchón Mostachón, Jotesar, Kult o Hernán Cristian Saavedra. Y también a Tilini el Desnoiz, por regalar tantas subs en el último estreno. Nos vemos en el próximo vídeo. Si no ha caído una tormenta solar antes, claro. Gracias.